Todos utilizamos el aceite Yamaluf porque Yamaha nos dice que ese es el que tengo que montarle a mi Yamaha. O utilizamos Shell Advance porque Suzuki me dice que ese es el aceite para mi Suzuki. O Motorex porque compré una KTM. O compramos el aceite porque el amigo de un amigo le dijo que tenía que utilizar dicha marca. Pero ¿tenemos claro el por qué debemos utilizar uno u otro aceite? Pues quédate, porque vamos a desarrollar una serie de tres videos en donde te vamos a enseñar todos los elementos necesarios para que sepas cuál es el aceite que debes escoger para tu motocicleta. Lo primero que debemos saber para escoger un aceite es que debemos entender para qué sirve el aceite. Y aunque parezca una pregunta tonta, resulta que el aceite tiene cinco funciones dentro del motor. Y vamos a dejar claro el concepto de viscosidad. Un concepto que muy pocas personas tienen presente y que no tienen completamente claro. Todos pensamos que los lubricantes tienen la única función de lubricar las partes metálicas que van en el interior del motor. Pero resulta que aparte de esta importantísima función, que lo que busca es minimizar la fricción entre estos elementos y evitar el desgaste metálico de rozamiento producto del movimiento entre las partes, tenemos cuatro funciones adicionales. Cuando en el cilindro se produce la explosión de la mezcla de aire combustible, se producen residuos y el aceite está encargado de evacuar parte de esos residuos hacia el cárter. Ese es uno de los motivos por los cuales cambiamos el aceite después de cierto kilometraje y por el cual también existe un filtro de aceite dentro de nuestro sistema de lubricación al interior del motor. Otra función es la de proteger ante la corrosión, ya que los elementos que hay dentro del motor tienden a oxidarse y a corroerse ante la presencia de oxígeno. Y el aceite posee unos aditivos que van a proteger a las partes internas del motor de esta corrosión. La cuarta función es ayudar a lograr el sello en el proceso de combustión cuando tenemos el pistón y el cilindro. En el pistón vamos a encontrar unos pequeños agujeros en el tercer anillo. En ese tercer anillo vamos a tener estos anillitos, que son los encargados de permitir una pequeña cantidad de lubricante alrededor del cilindro y del pistón. Esto para facilitar la lubricación, pero en simultánea, esa pequeña cantidad de aceite que se filtra a través de estos anillos nos va a ayudar también a generar un sello para evitar que la combustión y que los gases producto de la quema que hay al interior del cilindro y del pistón no se escapen y no vayamos a tener pérdidas de potencia por este hecho. Cuando los anillos empiezan a desgastarse, es cuando tenemos un paso mayor de aceite al interior de la cámara de combustión y es por esto que empezamos a tener presencia de humo a la salida del exhausto y otra serie de problemas, además de una pérdida de potencia en nuestro motor. Es normal que como estos anillos permiten el paso de una pequeña cantidad de aceite para facilitar el sello, ese aceite quede adherido al interior de la capa interna del cilindro y ese aceite normalmente va a combustionar o va a desaparecer con la combustión propia del motor. Entonces, siempre va a ser normal que las motos pierdan una pequeña cantidad de aceite entre cambio y cambio de aceite, ya que este aceite va a quedar adherido a las paredes del motor. Esto es completamente normal en cantidades pequeñas. Y la quinta y última función del aceite es ayudarnos en el proceso de enfriamiento del motor. Tenemos que tener presente que alrededor de estas piezas hay todo un conjunto de elementos mecánicos y que el aceite recorre en su totalidad todas las partes del motor. Aquí arriba viene la culata y por encima de la culata también vamos a tener un flujo de aceite. Este aceite va a absorber parte del calor producido por la combustión y ese calor va a ser llevado a través del aceite al cárter en donde tenemos una mayor cantidad de aceite. Vamos a ayudar de alguna forma a refrigerar todo el motor. Cuando nuestra motocicleta está bajita de aceite vamos a tener muy seguramente un exceso de temperatura y vamos a notar que el motor empieza a ponerse un poquito más caliente y es debido a que no hay la suficiente cantidad de aceite que nos ayude a refrigerar el motor. Hay motores de motocicleta que tienen un sistema de enfriamiento propio por agua pero la gran mayoría de motocicletas enfrían el motor gracias al aire que circula alrededor del mismo y a la presencia del aceite al interior del motor. Y antes de seguir con la viscosidad te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que le des clic a la campanita. Y adicional le damos gracias a todas las personas de Latinoamérica que están viendo nuestro canal. Personas en México, en Guatemala, en Argentina, en Ecuador, en Perú. A todos ellos muchísimas gracias. Incluso nos han escrito desde España. Un país en donde hay canales muy buenos de información acerca de motocicletas. A todos ustedes gracias por el apoyo que nos están brindando. La viscosidad, en esencia, es la resistencia que presenta un líquido o un fluido para moverse y es lo que define a los lubricantes. La viscosidad es un fenómeno que los lubricantes presentan y varía dependiendo de la temperatura. Por ejemplo, a temperatura ambiente vamos a ver que esto, que es un vaso de agua pues vemos que el fluido como tal se mueve muy fácilmente de un vaso al otro. Pero, ¿cómo explicar la viscosidad con el agua cuando la entendemos como algo que siempre hemos tenido? Para eso he traído un pequeño elemento que es miel. Esta miel ha estado a bajas temperaturas por al menos 30 minutos y está completamente enfriada, está muy fría y casi no se mueve. Si yo quisiera pasar un poquito de miel Si yo quisiera pasar un poco de esta miel que está bastante fría a este contenedor tendría que quedarme aquí al menos 20 minutos y no pasaría nada. Como ven, la viscosidad de la miel a baja temperatura es muy alta es decir, que el material o el fluido que está aquí adentro presenta una gran resistencia para moverse. Pero, ¿qué pasaría si yo calentara la miel? La viscosidad cambiaría. Entonces, vamos a calentar esta miel a 50 grados centígrados más o menos y vamos a ver cómo su comportamiento cambia completamente al cambiar la temperatura. Ya hemos calentado la miel. a 50 grados centígrados aproximadamente y podemos observar cómo el comportamiento de la misma es completamente diferente al comportamiento que tenía cuando estaba a una temperatura cercana a los 0 grados centígrados. Entonces, lo que queremos recalcar con esto es que la viscosidad es una propiedad de los fluidos que se refiere a la resistencia del fluido a moverse y que es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, cuando tengamos un fluido que en nuestro caso sería un aceite de motor y ese aceite de motor esté cercano a una temperatura bajo cero vamos a tener un fluido con un comportamiento muy viscoso un fluido que no se va a mover y cuando tenemos por el contrario un fluido a una temperatura elevada que en el caso de un motor va a ser cercana a los 100 grados centígrados vamos a tener un comportamiento muy similar al que hemos observado en esta miel. Así que tengan muy claro este concepto porque es fundamental para entender los demás elementos que vamos a tratar en los próximos dos videos. Bueno amigos y hasta aquí el video de hoy recuerden que este es el primero de una serie de tres videos y que este tema que acabamos de tratar es fundamental para entender los otros dos. Espero que les haya gustado y si fue así compártanlo con alguno de sus amigos tal vez esta información le sea útil a otra persona. Recuerden el conocimiento es de todos así que esperamos su apoyo suscríbanse a nuestro canal que es muy importante para que podamos seguir desarrollando más contenido útil para todos. Recuerden escribir todas sus preguntas y trataremos de contestarlas lo más pronto posible o de responderlas en los próximos videos. Muchísimas gracias y nos vemos.